Que viva España, la na 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 Que viva España, ja 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 no me amore Que viva España, que viva España Que viva España es la mejor Más. Más. La, 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 la Anda que la letra. Una, lalala. Que viva España, la, 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 la ¡Que viva España! 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 ¡Aló! ¡Ya va por ahí el tibesete de la sirena! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Feliz España! ¡Que viva España! ¡Vamos! 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 Una dosa se abre ¿Quieres que bailemos un mar? ¡Vamos! Voy a esperar a que me vea, ¿no? Seguimos... El autobús era... Entonces, ahora vamos a ir a los jardines. Especialmente. ¿Has tenido una reunión? ¿La Paloma? ¿La Tierra? ¿La Tierra? ¿La Tierra? ¡La Tierra! ¡La Tierra! ¡Dios de esa... De María! ¡Todo el pueblo te adora! ¡Gracias! 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 La buena suerte está a punto de caer, este una no lo ha traído, pero mañana, ¡venga! ¡No os restéis ahí, ¡vamos! ¡Weiskas un registro! Es… Es uno y medio una más. Vale, ¡2, 2! ¡Gracias! ¡Está regalándolo! ¡Cogeré un verificito que nos va a tocar! Cogerlo, cogerlo ¿Cuánto te acusaste listo? Un euro y medio Si lo regalas, si lo estás regalando Si no vale nada Tres millones y medio que nos va a tocar por un euro Hacete unos ojo Venimos de vendimiar De la viña del abuelo Nos hemos comido el pan El chorizo y los huevos Tanto subir y subir Tanto bajar y bajar Las zapatillas se rompen Otras habrá que comprar Tanto subir y subir Tanto bajar y bajar Las zapatillas se rompen Otras habrá que comprar Por esta calle que entramos Por esta calle que entramos Viven las mejores flores Se han venido a las muñecas Solo quedan allí los señores ¡Ele, le, le! ¡Ele, le, le! ¡Oh, oh! ¡Ele, le, le! ¡Nos escorts! ¡Bien!